El Villarreal y el Atlético empatan en un partido que se les hizo muy largo. En un emocionante duelo el pasado fin de semana, el Villarreal CF y el Atlético de Madrid terminaron en empate. El resultado del partido, que fue percibido como emocional tanto por los jugadores como por los aficionados, reflejó la intensidad que ambos equipos mostraron durante los 90 minutos. A pesar de las numerosas oportunidades de ambos lados, ninguno de los equipos logró hacerse con la ventaja decisiva, lo que llevó a un juego frustrante pero, aún así, emocionante. El partido tuvo lugar en el Estadio de la Cerámica, donde el Villarreal inauguró su temporada ante su público. El equipo local comenzó con valentía y presionó al Atlético de Madrid, que ya tenía grandes expectativas esta temporada, desde el principio. Los jugadores del Villarreal buscaban constantemente el camino directo hacia la portería y generaron numerosas ocasiones, que sin embargo terminaron en el poste o fueron detenidas por el portero del Atlético. Los visitantes de Madrid, que se han establecido como uno de los equipos más fuertes de la liga, respondieron con rápidos contraataques y mostraron su poder ofensivo. El entrenador del Atlético, que al principio partió de un sistema ofensivo 4-4-2, cambió la táctica durante el partido para socavar mejor la defensa del Villarreal. Según un analista de juego durante el descanso, la adaptación fue perfecta, ya que el Atlético logró cada vez más control sobre el juego y lanzó ataques peligrosos. Aunque ambos equipos tuvieron varias oportunidades claras de gol a lo largo del encuentro, un error en la defensa del Atlético permitió que el Villarreal anotara el primer gol en la segunda mitad. Los goles fueron recibidos con grandes vítores por parte de los espectadores, ya que el anfitrión tomó la delantera. Sin embargo, el Atlético de Madrid no se desanimó y demostró una vez más su resiliencia. A través de un disparo preciso de uno de sus jugadores más experimentados, empató rápidamente el partido y mostró su capacidad para reaccionar de manera eficiente en situaciones de presión. El empate fue tanto una ganancia como una pérdida de puntos para ambos equipos, ya que, en el marco de sus ambiciones de campeonato, se esforzaron al máximo. Los jugadores de ambos equipos coincidieron en que en algunos momentos del partido debieron haber sido más efectivos. Una mirada minuciosa a las estadísticas mostró que el Villarreal tuvo más posesión del balón, mientras que el Atlético pudo demostrar la clase individual de sus estrellas en momentos decisivos del juego. La rivalidad entre el Villarreal y el Atlético de Madrid promete encuentros emocionantes también en el futuro. Ambos equipos han demostrado a lo largo de los años que son capaces de exigirse mutuamente y sorprenderse. Los seguidores ya pueden comenzar a emocionarse por el próximo enfrentamiento, con la esperanza de que sus equipos puedan corregir los errores de este partido y avivar la lucha por los puestos de arriba en la liga. A modo de conclusión, se puede decir que ambos equipos dieron lo mejor de sí para ganar el partido. Sin embargo, finalmente tuvieron que conformarse con compartir un punto. El próximo fin de semana promete más partidos emocionantes, cuando el Atlético de Madrid intentará mantenerse en la cima de la tabla. Autor, Anita Faque, martes 24 de agosto de 2023.